Música Sonido, sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo al escucharte Me haces tanto bien, me haces tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y tu vida errada es en tu sombra Aunque el día se ocorra nuestro amor Soy yo, estaré despierto hasta que llegues Te doy cariño si tu quieres Y eres una cita con mi amor Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Yo, quiero ser tu amante desde ahora Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida errada es en tu sombra Aunque el día se ocorra nuestro amor Soy yo, estaré despierto hasta que llegues Yo, estaré despierto hasta que llegues Yo, estaré despierto hasta que llegues Y en tu vida errada es en tu sombra Aunque el día se oponga nuestro amor Soy yo y estaré despierto hasta que llegue Este es mi cariño si tú quieres Quieres una cita con mi amor Gracias